Hoy vinimos al Consejo Deliberante porque sabíamos que se trataba el tema de los despidos de ICRT. Trajimos compañeros para que cuenten cada uno su experiencia, para que le digan a los concejales, para que le cuenten de que habían sido echados de mala manera, como ya lo venimos diciendo hace rato, y en todos los medios tratando de contraponer la idea que trata de transmitir el senador Costa, por ejemplo, de que dice que nosotros somos unos vagos, unos atorrantes, que somos todos ladrones, mentira, eso es mentira. Que cobramos un montón de dinero, también es mentira, y que hay un montón de políticas que tenemos derechos, que también están peleando para quitarnos esos derechos. Entonces con todos los compañeros vinimos hoy, con un par de compañeros, para contarle a los concejales de que todo lo que están diciendo es mentira, de que necesitamos el apoyo de ellos, también hemos ido a la Cámara de Diputados y vamos a seguir yendo a la Cámara de Diputados para tratar de que esto se solucione una vez por todas porque consideramos que toda la política que están aplicando con nosotros en la empresa está mal. Le dimos argumentos ahí para que ellos supieran, para refutar todo lo que plantean, así que bueno, mañana hay que venir de nuevo para apoyar la aprobación del proyecto. Puntualmente, ¿qué contiene este proyecto? Eso, ellos quieren adherirse al hecho de que están en contra de los despidos de Iserrete, por ejemplo. Y bueno, después lo tenían que terminar de armar para presentarnos nosotros un bosquejo de lo que van a sesionar mañana. Respecto a lo que usted mencionaba recién y los dichos del senador Eduardo Costa, dijo concretamente en las últimas horas que se echó a quienes no trabajaban concretamente. Mentira, 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 miente, 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 miente. Todos los compañeros de Santiago en esta oportunidad ninguno tiene sumario. Agarraron, pintaron una planillita de Excel, 500 numeritos, 500 legajos y los sacaron a todos. A ninguno se le hizo un sumario. Que hagan un sumario y que el compañero Valle demuestre que es mentira eso. Pero que se le haga un sumario. No, a ninguno se le hizo un sumario. Por ahí es el primer paso fundamental para que le quede claro a la gente de que son despidos injustificados. Se conoció también en las últimas horas que se extendió el plazo para lo que es el retiro voluntario. ¿Cómo ven ustedes todo este tema? Es la política que quieren aplicar. Nos vienen diciendo desde diciembre, el 31 de diciembre, de que era el último día para que los compañeros tomen el retiro voluntario. Nadie quiere irse de la empresa. Hace falta más gente de la empresa para que podamos sacar el millón 200 mil toneladas para que podamos quemar en la mega usina y generar energía para el país. Y viene Seidán de la mano del senador Costa con la orden del ministro Aranguren a decirnos que tenemos que achicar la empresa porque la quieren vender a sus amigos. Entonces no es así. Así que apuraron para el 31 de diciembre, después cambiaron la fecha para el 31 de enero, para el último mes de febrero. Ahora lo pasan para marzo y lo van a seguir pasando para tratar de achicar el plantel. Y no lo van a lograr. Bueno, en este sentido, ¿cómo continúa lo que es esta lucha con reclamos permanentes y cómo está hoy la situación en la cuenca? Bueno, participamos de una asamblea la semana pasada. La cuenca está muy unida. De todas maneras, es una cuestión de idiosincrasia. Todos sabemos de que la cuenca vive con el laboreo de la mina. La mina es lo que mueve toda la vida en Río Turbio. Así que todo el pueblo está apoyando. De hecho, una otra actitud más que demuestra el tipo de calaña que es el senador Costa, mandaron a la gendarmería a reprimir, a reprimir y mintieron. Hay un video igual que está armado de manera fortuita. Así que, no, bueno, el pueblo está unido, está peleando por la fuente laboral que le da vida a Río Turbio. Y nosotros acá, que somos dependencia de SRT, estamos haciendo lo mismo.